Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde StarCraft Remastered Diréis, pero que pijo... Vale, bueno, vamos a ver, os explico Dentro de las series que suelo traer habitualmente, sabéis que de vez en cuando me gusta traer algún jueguecillo Que para mí de alguna manera me haya marcado, ¿vale? Igual que subí en su momento el Dungeon Keeper o subí el Team Hospital, aunque está sin completar y me gustaría subirlo completo Bueno, pues uno de los juegos que quería traer es StarCraft, ¿vale? En concreto, no sé si la Remastered coge las dos extensiones, ¿vale? O sea, lo que es el juego original más luego después la expansión del Brood War Si no es así, bueno, pues jugaremos lo que es el StarCraft original, ¿vale? La idea es jugar las tres campañas, ya sabéis que tenemos una campaña para los Terran, otra para los Terran y otra para los Protos Si no habéis jugado nunca StarCraft, tranquilos, sentados, coger un café y disfrutar de una buena historia, ¿vale? O sea, porque otra cosa no, pero el equipo de Blizzard crear historias se le trae puta madre, iréis a algunos Tío, pero ¿por qué no juegas StarCraft 2 si está gratis? Vamos a ver, vamos a ir por orden Primero, nos jugamos el StarCraft 1, lo subimos, lo gozamos, nos tocamos mutuamente con el tema del juego Y luego después ya subimos el StarCraft 2, que lo tengo entero, ¿vale? O sea, tengo las tres expansiones Así que, bueno, el juego, lo que sería el Winds of Liberty, el Legacy of the Boy, que sería el tercero Y el, el, no sé qué, The Swarm, que no me acuerdo ahora mismo, Heart of the Swarm, creo que era El corazón del enjambre Eh, bueno, vamos a darle a esta, no me enrollo Eh, sí que se puede jugar la original o la expansión, así que vamos a darle primero a la original Y vamos a ver qué tal, porque, eh, tenía muchas ganas además de jugarlo Bueno, Manuelillo fue una idea que he hecho para comprobar que se viera todo bien, ¿vale? Eh, a ver, la, como os decía Buah, está mucho mejor Oh, Dios, mirad, estos son los gráficos del, del 2, eh Son los putos gráficos del 2 Vale, si han cambiado los, eh, las unidades y se ve todo como en el 2 Me lo voy a gozar, no digo cuánto La pantalla de carga ya digo que ha cambiado también Campaña Terran, rebelión En la década que ha transcurrido desde la guerra de los gremios La tiránica confederación Terran ha mantenido una supremacía continuada a lo largo y ancho del universo colonizado Creo, creo que nos va a dar para, para material Esto, eh, o sea, vamos a verlo, pero creo que sí No me dice que tenga que clicar en ningún sitio Ahora sí, ¿vale? He clicado yo, pero no me lo, no me lo han dicho Pero todo cambió cuando hace 4 días Una inmensa flota alienígena apareció tras un salto hiper especial Espacial, especial, yo Y destruyó la desprevenida colonia confederada de Chau Sara ¿Vale? Estos son naves protos La confederación temiéndose que el siguiente objetivo de los alienígenas fuese la colonia del planeta Marsara Te he enviado allí para que intervengas Como magistrado, debes proteger a los colonos y contener el creciente pánico para evitar el caos generalizado Estoy hasta nervioso, me cago en la leche Me lo noto, estoy nervioso Bueno, esto va a ser el tutorial, así que vamos a hacerlo evidentemente porque hay que habituarse Bienvenido a Marsara, magistrado Oh, 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 oh Vale Vale Vale, no hay más mensaje Vamos a ello, vamos a comenzar la pantalla Ha cambiado mucho gráficamente O sea, aparte de que evidentemente lo tenemos a 1080, ¿vale? Cosa que el juego original no era 1080 ni de Blast 1080 es la piedra angular de nuestras operaciones de recogida de recursos y de construcción en entornos hostiles No hay suficientes minerales para construir una próspera colonia Se necesitan muchos VCE Puede construir más VCE en un centro de mando Vale, vamos a hacer una cosa que esto me gusta siempre Que es el tema de crearme Oh, vale, ojo Vale, os explico lo que estoy haciendo, ¿vale? Porque voy haciendo como varias cosas al mismo tiempo Quería agrupar todo en un mismo ejército, ¿vale? O sea, si tú coges, seleccionas todas las unidades y pulsas CTRL-1 en este caso Para este utilizado CTRL-2 Se agrupa todo de tal forma que siempre que le doy al uno Se seleccionan estos O si le doy al dos, se seleccionan los otros, ¿vale? Esto es una forma de control de unidades Que, bueno, pues es muy útil No sé si es originaria de este juego O bien lo cogeron de otro Pero vamos, el caso es que ahí está Necesitamos más depósitos de suministro Que me lo han dicho hace un rato Pero no han hecho ni puto caso, ¿vale? Porque todavía no puedo hacer mucho con ello Y tenemos que sacar el GAP Pero han actualizado muchísimo los gráficos O sea, se ve que, vamos O sea, que estamos hablando de un juego De hace un huevo O sea, no sé si salió en el 98 o algo así Pero vamos, que el caso es que tiene ya Tiene ya sus añitos Es un veterano Y el hecho de que hayan hecho un remastered con esto Me da un buen rollo Para lo que se viene con el Warcraft Que lo flipas O sea, porque como sabéis Están haciendo también para Warcraft 3 Un remastered Y bueno, pues creo que me lo voy a gozar mucho Bueno, como... Mientras que estos van cogiendo sus cosillas No tenemos nada que hacer Vamos a entretenernos En ir a buscar un poquito de enemigos ¿Vale? Vale, eso es importante Porque deberíamos de ir dándole A la A Necesita tener suficientes depósitos de suministros Puede utilizar los VPE Para construir más depósitos de suministros Eso suele ser bastante... Bastante típico que lo haga yo Lo del tema de moherlos a una posición Mira, ahí hay otro Zer Que se lo van a petar Vale, bastante bien Y aquí hay otro Zer Que también nos vamos a petar Es bastante típico en Milo El tema de moherme hasta una posición Vamos a dejarlos a esos un momentito ahí Vamos a crear otro depósito de suministros Y ahora ya con los que vayan saliendo Vamos completando cosas Como os decía Es bastante típico Lo del tema de que yo me muevo hasta una posición Y me estén partiendo el culo Literalmente Por no haber seleccionado el área Como atacar y no como mover ¿Vale? Ahora mismo lo estoy haciendo con la A En lugar de con la M Que es, digamos, la tecla habitual Pero ya os digo Esto es un tutorial Estoy simplemente moviéndome por aquí Por reventar cosas Por dar algo de entretenimiento Mientras que se está haciendo la base Porque No hay mucho donde rascar Venga Vamos a ver Vamos a cortar todo esto A esto que lo van a reventar ¡Uf! ¡Uf! Vale Vale, se apretamos la barra espaciadora Nos vamos directamente a donde está No hay suficientes minerales Vamos a crear Hay que tener cuidado ahora con los depósitos de suministros Porque En el nuevo Los depósitos de suministros se pueden bajar ¿Vale? En este no se puede Entonces si una unidad se me queda por aquí detrás Se me encierra Y ahí se quedó ¿Vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso Para que no nos pase básicamente Vale El objetivo de la misión es construir Tres depósitos de suministros O sea que Que básicamente Pues lo vamos a conseguir en breves Vale, ya tenemos aquí a otro WP ¿Podríamos hacer la refinería? Pues sí Porque no sé si dentro de los objetivos de misión Ah, mira Se lo voy al tabulador Se apaga el mapa Eso que es para jugar en En modo hardcore O algo por este estilo Ahora, sin mapa Para no saber dónde está la pena No sé qué utilidad tiene eso O sea, lo prometo Me acaba de dejar Sonajero total Bueno, capacidad de reacción de mi ejército Menos uno, ¿vale? O sea Han tardado como 25 minutos En empezar a disparar Y eso que Se le veía Pero perfectamente Donde estaban Bueno, aquí No hay misiones Secundarias Per se La refinería Procesa gas La base Sin perder Ningún depósito de suministro X cosas Aquí no No existen ese tipo de objetivos O sea que El objetivo al final Es el que es Conseguir el objetivo de misión En nuestro caso ahora mismo Pues simplemente Sacar los 100 de Gap en Peno Que no va a ser Nada difícil Porque bueno Pues ya veis que Que esto lleva El ritmo que lleva No No hay más Vale, lo que sí que estaría bien Eso sí que Vamos a ponerlo por aquí Porque estoy acostumbrado al otro A decirle que vaya a tal sitio Y automáticamente empiezan O la recolección O lo que sea Aquí no Aquí hay que Hay que darle Al Al sitio Es decir Le tengo que Indicar Que quiero que haga esto A no ser que sea Que ha construido el edificio El que entonces empieza ya la recolección Automáticamente Vale, vamos a hacer uno más Vamos mientras tanto Con estos señores Podríamos traernos también Al equipo 2 Porque esto No tiene pinta De que vaya a haber Mucha jarana Vale Esto hay que reconocer Que de momento Evidentemente estamos hablando De un tutorial Y está siendo Tope de fácil Vale, pero Pero bueno Ya tenemos por aquí Otro VC Aquí no hay Número máximo De unidades Que puedes Mandar a un sitio Vale Que eso sí que es algo Que lo incluyen En el nuevo Y que me gusta bastante Estos están más perdidos Que Vale Hemos perdido una unidad Dos unidades Ha sido irremediable Porque van las unidades Pues eso En fila india En lugar de ir en grupo Que sería lo más efectivo Pero bueno Ok Facts de inteligencia Y ya está O sea No se puede decir otra cosa Vale Por aquí tendrá que haber algo más Creo yo No Esto lo descubrí antes ¿No? Esta zona O sea Se ve más oscura Porque se ve más oscura Pero realmente Ya hemos descubierto Todo el mapa Así que bueno Pues pues El gas ya lo tenemos Vamos a construir ya El tercer depósito De suministros Y con esto Terminamos el tutorial Me he Me he extendido Un poquito más De lo debido ¿Vale? Porque realmente Esto está hecho Simplemente para que veas Un poco las mecánicas Pero bueno Así mientras tanto También os voy contando Un poco Como funciona Y sobre todo Me voy acostumbrando Yo al Al movimiento ¿Vale? Porque Evidentemente Hace tiempo que no Que no juego Al Starcraft 1 Y hay muchas cosas Que a lo mejor Las tengo mecanizadas El 2 Y que tengo que Quitármelas de en medio ¿Vale? Han cambiado Los gráficos También de lo que son Las unidades Lo cual me parece Genial Porque le da Le da un toque Muy actual Que ya te digo Si así ahora mismo Este juego Lo hubieran sacado En Steam Te lo comes A continuación Asistiremos A una detección Con servicio de catering En la base de Marsana Pues los toquecillos Eso de humor Que tenían Es como Vale Esto es una exhibición Ya lo hemos visto Pues sale Venga Al cóctel Vale Y esto es lo que os digo O sea Aparece luego de Pasa final Un resumen Que ahora ya no existe Este resumen De misión Pero bueno Pues un poco Por la puntuación Pero que ya ves tú Que bueno Que cuando estás jugando Contra la máquina El tema de la puntuación Es algo que Es anecdótico Básicamente Con esto Llevamos 12 minutos De vídeo Disculpadme Ayudante en línea Buenas tardes Magistrado Le informaré De la situación Se ha registrado Un aumento considerable Del tráfico confederado En el sistema Como resultado De la reciente destrucción De la colonia De Chauzara A manos de los prodos Los confederados Han reforzado Todos los sistemas De defensa exteriores Es posible Que la colonia En que nos hallamos Entre en cuarentena Mientras que nada Ha recibido Una transmisión Confederada Codificada Reproduciendo transmisión Saludos Magistrado Soy el general Edmund Duke De las fuerzas De seguridad Confederadas Escuadrón Alpha La confederación Ha puesto en cuarentena El planeta Y procederemos A su bloqueo En 48 horas Tendrá que reubicar A sus colonos En las tierras áridas Sé Que no tendrá Problema En adoptar Estas nuevas Disposiciones Fin de la transmisión He contactado Con el Marshal Local James Raynor Raynor ha aceptado Encontrarse con ustedes Y escoltarlos Al nuevo emplazamiento En las tierras áridas Vale Vale a ver Importante La tía esta Es un poco Como si fuera La Alexa De esto ¿Vale? Joder Los tiempos de carga Son brutales Que no me da tiempo A pensar Pues Bueno Las pistas Esto No tiene Mucha historia ¿Vale? Vamos a ir para adelante Vamos un poco pendientes Por si acaso Hay que atacar algo Vale Los confederados Vale Ya esta aquí Jim Raynor No me dan tiempo A explicar Adios Adios Vale Es que me ha llamado Mucho la atención ¿Vale? No he podido evitarlo Porque Bueno Pues Estoy acostumbrado A ver al Jim de ahora Y al Jim antiguo Son muertos por ahí Ya estamos aquí en la base Voy a limpiar un poco Con este señor Por si acaso Ya sabéis De aquello que no me fío Vale Y por aquí ya Podemos empezar entonces A extraer y todo eso Vale Como os decía Fijaos en las facciones De Reynor ¿Vale? O sea Esto evidentemente Antiguamente no tenía nada que ver No es que fuera dibujo de píxel Pero casi ¿Vale? O sea No tenía nada que ver Con esta imagen Y si que es cierto Que le han querido dar Ese toquecito ¿Vale? O sea Que se parece mucho Al Reynor actual Pero en joven ¿Vale? Esto va a estar bien Al margen de que De que está Bueno Que yo pensaba De hecho que era calvo Y ahora me estoy enterando Que no No es que fuera calvo Es que Vamos a poner por aquí Las minas arañas Estas Ahí Esto va a estar bien Y otra mina por aquí Ahí Que empiece la fiesta Bien, perfecto Esto va a estar bien Que empiece la fiesta Muy bien Mira, mira uno Tracata Vale, perfecto Ya está Bien, entonces Sí que es cierto Que le han dado Bastante toquecillo Curioso En ese sentido Porque bueno Han hecho Una actualización De la imagen De él Que la verdad Que me gusta mucho O sea Resulta bastante interesante Vamos a limpiar por aquí Un poco Realmente en esta misión Creo que solamente Hacer soldados ¿Vale? Pero bueno Mientras que Mientras que se van haciendo las cosas A ver Vamos a construir El barracón Aquí Tenemos por ahí Otro VG Vamos, vamos, vamos Joder Joder Vale Esas unidades Que he perdido ahí De forma tan Absurda Es por lo del tema Ese del atacar Y el mover ¿Vale? No sé si se podían utilizar Dos unidades Para una misma obra No No me acordaba de eso Digo Vamos a probarlo Si es que sí Pues eso que nos encontramos Pero ha sido que no Vale Ha sido súper absurdo Porque es que tengo la costumbre De darle al segundo botón ¿Vale? Porque bueno En todo este tipo de juegos El movimiento Normalmente Joder Así que mueren rápido Suele ser con el segundo El segundo botón del ratón Básicamente Pero eso hace que se muevan Hasta una posición Sin pensar Y hay que ir dándole a la A Para que disparen Esta va a morir Pero bueno Me ha descubierto un poco El mapa Madre de Dios Tío Pues están fuertes Los putos CEREC Estos Madre mía Me han reventado Todas las unidades En las unidades De infantería Como los soldados Pueden entrenarse En esta instalación Pues a ver A sacar más minerales Venga Vamos a diestrar Por aquí Soldaditos Que realmente Simplemente Para hacer los cinco Y ya está Pero bueno Que me han reventado Cinco no diez Perdón Pensaba que había que hacer Oh sí Oh sí Nena Que empiece la fiesta Vamos a ver aquí arriba Que tenemos Más ceros Muy bien Que empiece la fiesta ¿Ves? Es que falla más Que una escopeta feria Macho Oh sí Qué malo eres Empiece la fiesta Vale A ver ¿Dónde está? Vale Vamos a trompar más Esto va a ser rápido Si es simplemente Bueno Por el tema de Ir haciendo algo Mientras Igual que antes ¿Veis? Macho Le pega el zambombazo A Cuenca Muy bien Yo que sé Allí habrán sentido El estruendo Pero lo que es aquí El Cersa Queda tan tranquilo Muy bien Oh sí La verdad que Da un poco de mal rollo La bote este tío De siempre me daba No debes, comandante Así que quieres machacarme Muy bien Lo bueno que tienes Que tienes que tener mucha vida Como estáis comprobando Con lo que No vamos a tener problema Directo Que empiece la fiesta Así que se nos muere Este señor Este por aquí Otro más Va lentito el tema Así que quieres machacarme Aquí Reynaud Pero bueno Vamos a venir para acá Porque quiero cargarme A este señor Ah Me acabo de dar cuenta El tema yo creo De lo que me ha pasado antes Muy bien Que es lo de la niebla de guerra O sea que en un momento dado Claro Cuando dejo de estar en una zona Dejo de ver lo que hay en esa zona Oh sí No se queda descubierto Oh Dios Adiós Hay ahí no se apeña ¿Quieres machacarme? Bueno solamente me ha persiguido uno Oh sí Corre nena Muy bien Vale Esto va a estar bien Que empiece la fiesta Vale Muy bien Ya contra dos Si me atrevo Así que quieres machacarme Que empiece la fiesta Bien Vamos por seis ya Ya con esto ya se termina Así que Adelante comandante Pues es lo que digo Aquí ahora mismo Por ejemplo Esta exploración No es necesaria Para completar el tutorial Ni de lejos Lo que pasa que Bueno pues La haces Más que nada Por el tema de No estar esperando Simplemente a que sacan los soldados Vale vamos a dejarlo ahí En el que se yo Un poco de daño Pero da igual Muy bien El coche de reino Se puede reparar Vale o sea que Aunque le bajen la vida No sería nunca un problema Porque lo podríamos Lo podríamos reparar Y ya está Así que no hay problema Venga 8 de 10 Pues tenía muchas ganas De verlo Sobre todo Porque creo que Dentro de que es un remaster Que va a ser Del juego original Es posible que nos encontremos Con alguna Alguna cosilla Que hayan metido Que no lo sé Vale Pero a lo mejor Nos encontramos Con alguna cosilla nueva Y eso me apetece mucho Venga uno más Y hemos terminado El tutorial No va a ser Una serie corta Porque evidentemente Esto sería Se va a llevar mucho tiempo A ver episodios Que van a ser Realmente largos Pero la idea es Hacer una pantalla Por vídeo Vale O sea lo que pasa Que ahora mismo Como estamos con las Misiones de tutorial Pues Lo vamos haciendo Tranquilamente Son Son dos o tres misiones Como mucho Y ya está Venga La puntuación No le hago mucho caso ¿Vale? Porque es que Es evidente Que ante un enemigo Que ni recolecta Ni nada Vas a hacer Más puntos Transmisión Enlace de comunicación Establecido Eh ¿Qué tal? Tengo a los refugiados Sanos y salvos Siempre cuando evitemos Más sorpresas De nuestros amigos Los confederados Y nos mantengamos Alejados de esos bichos No debería haber problema Alerta La estación La estación Blackwater Está siendo atacada Por extraños organismos alienígenas Creo que es Blackwater No Blackwater Señal de socorro activada A las 6.58 Alertando al puertal general De los confederados En Darsonis Espere para recibir La transmisión entrante Hemos recibido La señal de socorro De Blackwater Y nos ocuparemos Nosotros del asunto Solo manténgase alerta Ya será informado Si hay algo Que creamos Que deba saber Maldita sea Escucha Si esperamos A los refuerzos De los confederados Esta es la voz original Voy a salir ahí fuera A hacer todo lo que pueda Envíame algunas tropas Para salvar a esos chicos Confíame Vale Esa voz Que ha salido ahí Es La voz actual De Jim Raynor No es la voz original Entonces Tiene Algunas cositas Que han añadido Que yo creo que Le van a hacer bien Aquí lo que han hecho Ha sido un poco Esa es la voz actual Bueno Como os decía Va a haber cositas Dentro de lo que Nos vamos a ir encontrando Dentro del juego Que Van a ir Recordándonos La historia original Y otras Que va a ser Un poco ampliación Que le han metido Ahora Para Bueno pues Para añadirle Un extra Porque si no Gastarte 15 pavos En un remaster Si no te añaden Nada Pues puede que sea Un poco absurdo Vale En mi caso Por ejemplo Ya os digo No solamente por subirlo Sino porque me apetece Jugármelo Porque me gusta mucho El universo El universo de Starcraft Entonces Le he dado caña Otro VC Todavía no podemos Hacer Grandes cosas Pero ya tenemos Por aquí La bahía de ingeniería Para poder aumentar Las características Características de nuestros Las características De nuestros Soldados Etcétera Y me gustaría De momento Vamos a poner Este aquí Pero me gustaría Construir ya La refinería La verdad Vamos a ponerla Por aquí Una refinería Y vamos a sacar A un par más De momento No hemos visto Nada O sea Estamos en el comienzo De los comienzos Vaya Claro No se reserva Esto es algo Que sí que pasa ahora Y aquí no pasaba No se ha reservado Al meter aquí El VC Voy a quitar uno Vale Al poner los VC No se ha reservado El Lo que tenía Para la refinería O sea Aunque yo ya había indicado Que quería hacer la refinería No te reserva Esos minerales Entonces así Un poco putada Porque Evidentemente Te toca volver A hacer el Proceso Pero bueno Es quizá lo de menos Vale Otro más Y esto va a estar En breve Venga Vamos a ir Investigando un poquito Podrían ir un poquito Más agrupadas Las unidades Y no así A ver si De aquí le pueden dar Parece que no De hecho De hecho se han ido Esto va a estar bien Vamos a cargarnos esto Vale Y ahora pendientes De esa subida No sé si por aquí Me van a poder atacar Deberíamos ir a mirarlo Por si acaso E ir acotando Zonas ¿Sabes? Venga Vamos a ir a por Gas Vespeno Y vamos a hacer Otro VC Vamos a ir preparando Para que unidades Adiós Adiós No, espero que Primero vamos a hacer La bahía No hay suficientes minerales Me cago en su Gracia divina Macho Hemos perdido ahí Unidades Tontamente Porque los he mandado Simplemente a que se movieran A esa zona Pero no esperaba Encontrarme con nadie Evidentemente Aquí Pero ya no es que no esperara Encontrarme con nadie Es que lo que no esperaba Era que me reventaran A todo el mundo Así tan Easy Es que me los han reventado Todo fácil Macho Bueno Ok No vamos a Quejarnos sobre cosas Que han Que ya han pasado Eso ya fue Vamos a por lo siguiente Acabo de hacer además La típica De mover Las unidades A una zona E irme a mirar Otra cosa O sea Eso es lo que nunca Hay que hacer Macho Me la acabo de marcar Yo Pero bien gorda Ya tenemos Vamos para aquí Otro VT A ver Y Ahora Para que se equipare La línea esta de gente Venga ya le queda poco a esto Vamos a poder empezar a hacer Murcielagos de fuego Que son básicamente Son básicamente los Requiere academia Ya tienes academia A ver Vamos a ponerles para que hagan un poquito más de daño Y vamos a seguir sacando Dinerito fresco Bueno la investigación va a durar 25 años No Alguno más ¿Por qué? Ah que esto es la Bahía de Ingeniería Espérate Pensaba que era la La academia Venga pues Hazme Otro VCE más Y diréis Tío pero haz unidades En lugar de VCEs Tranquilos O sea no os preocupéis Es que Tener una buena remesa De recursos Para mi siempre es importante Quizá por eso también Tarde un poco más En arrancar Pero bueno No os preocupéis Porque luego después va todo roado Ah vale O sea que me la han puesto Como que Como que la haga Pero que no está Vale O sea bien Gracias Pues hala Saca minerales Vamos a seguir haciendo soldadetes No hay suficientes minerales Ah ya Saca unidades Dame algo A lo que disparar Adelante Vale Voy a moverme un poquito Con Reynor Por aquí Vale Aquí está la base Esto ¿Qué demonios es eso? Es como si la tierra Estuviera viva Que empiece la fiesta Vale Vamos a tener que hacer Una buena remesa De soldados Para ir ahí Estoy viendo que hay Un Un centro Pero Terran Aquí Porque esto es un bunker Así que ahora Vamos a ver Como Como tenemos que ir Haciendo eso Estaría bien Hacer una Una segunda De estas A ver Va a ir un poquito Más rápido Ahora enseguida Lo hacemos Dame algo A lo que disparara Aquí Jimmy Muy bien Esto va a estar bien Aquí Jimmy Jimmy Ponte Aquí una mierda Estas Que empiece la fiesta ¿Estás bien? Vale Ha sido fácil Vamos a cargarnos Esto Recordatorio Las unidades Se pueden enterrar No parece que vaya a ser Algo que vayan A hacer de momento Pero no creo que empiecen a tardar Ya en irse enterrando Y eso implica lo que implica Que no vamos a ver Donde están Y nos las podemos comer Vale Ya podemos hacer bunker Vale Un par de unidades más Perfecto Vamos a traernoslas para acá No me quedan muchos minerales Los he dicho ya de paso Pero ok Vale Esto es otra base Ah Vale Ok Y murciélagos de fuego Ya tenemos la Aquí Jimmy Ya está Ya está Ya está Ya tenemos aquí El tema de la De la academia Vale Que es este edificio Entonces desde aquí Ya podemos investigar Algunas cositas Como el tema este Para los proyectiles Y podemos hacer Por aquí más unidades Para ir sacando Para ir sacando Más Más beneficio Básicamente O sea Porque ahora mismo Por ejemplo aquí Popeo demasiada gente Así que Vamos a mandarlos Ahí arriba Y vamos a traernos Aquí a estos Los murciélagos de fuego Los voy a dejar aquí Para defender la base Por si acaso Ya sabéis Y ya podemos empezar A hacer los murciélagos De fuego Lo cual Me gusta bastante Vale Una mejora por aquí Vamos a llevarnos A este tío Aquí Porque es por donde Pueden entrar Aunque sea un sacrificio Una unidad Pero bueno En el sentido de que Lo voy a dejar aquí En esta entrada Si quisieran atacarme Por aquí abajo Lo tengo controlado Y si quieren atacarme Por aquí arriba Pues evidentemente Está más que controlado Así que sin problema Estoy viendo por aquí Que hay más unidades Así que vamos a Vamos a intentar avanzar Un poquito Vamos a colocar por aquí Otra mina de estas Y lo que podríamos hacer Es esto Vale Ha funcionado bien La táctica A ver si No Vale Era intentar Utilizar los Intentar utilizar A los murciélagos De fuego Que tengo aquí Dentro de este bunker Para que quemaran A los Zer Vale Pero no se van a acercar Tanto La I es tonta Pero no tanto Esto va a estar bien Esto va a estar bien Que empiece la fiesta Aquí Jimmy Vamos a dejarnos de mierda ¿Vale? O sea Vamos ya con un ejército A tomar por culo Que empiece la fiesta Oh Sí Que empiece la fiesta Esto va a estar bien Esto está por aquí Muy bien No parece que ahora De momento De una manera inmediata Vaya a necesitar Más unidades Pero no obstante Vamos a ir haciendo Por aquí ya Unos cuantos murciélagos De fuego Historias de esta ¿Vale? Para que vengan A acompañar A este otro ejército No soy muy amante De los murciélagos De fuego También os lo digo Porque normalmente Te la suelen liar Bastante parda Vamos a poner aquí esto Muy bien No me puedo quitar Vale Esos son hidraliscos Van haciendo ya Un poquito más pupita Que los otros Muy bien No mucha Pero sí algo Esto va a estar bien Oh sí Muy bien ¿Quieres fuego? Aquí Jimmy Muy bien Creo que esto Me lo voy a poder cargar Y no van a venir Sí, sí, sí Vienen Ya te digo Si vienen Bueno Lo están pegando Todo a Reynor Y ya sabéis Que normalmente Uno de los requisitos Es que Reynor Debe sobrevivir Así que por favor Para Tío por favor O sea Hay cosas que no entiendo ¿Por qué permiten Todos estos que hay aquí Que le estén pegando La paliza a esta Y no dispararle O son mucho más débiles De lo que yo recordaba O estos soldados No valen pa' un carajo ¿Sabéis? Vamos a hacer aquí También Algunas unidades más Porque total Tenemos pasta Así que Vamos a hacer un par De ejércitos curiosillos ¿Vale? Vamos a intentar Meternos aquí Ojo que vienen Se me hacen Mucho maduras Las unidades Ahora De lo que eran antes Muy bien Y prácticamente Tengo que estar Indicando Todos Todos los movimientos O sea Esto va a estar bien ¿Qué le ha pasado A ese centro de mando? Sea lo que sea No es natural Reventadlo chicos Venga Vamos a intentar Venir por aquí abajo Ojo Vale Bastante bien Con los murciélagos de fuego Hay que tener en cuenta Que explotan O sea A quemar la calle Cuidadín A quemar la calle A quemar la calle A la orden Vale Pues por aquí Parece que no hay Mucho más A quemar la calle No sé si podremos Subir hasta allí Naturalmente Esperamos Por mucho que quiera Ver por aquí en medio Vamos a marcarlo Como ir con cuidado A quemar la calle Pero yo creo que Para llegar a esa zona Vamos a tener que Dar la vuelta completa O sea Que ya por este lado Está todo Todo investigadito Así que lo que vamos a hacer Va a ser Coger ya A estos de aquí Esto lo vamos a convertir En el equipo 1 Esto de aquí Venimos por acá Esperamos Ya está Ya está No hay más En esta misión Vamos a reventar todo Por reventarlo Pero que ya os digo Que realmente No es necesario Esto ya es Simplemente Por ganas De reventarlo No tiene más No No sé Es lo que digo No tengo la sensación De que sean Superpoderosos Ni mucho menos Pero bueno Con esto creo que Completamos ya Prácticamente el tutorial ¿No? Recibiendo transmisión Entrante Marshall Reynor Al destruir una instalación Vital para la confederación Usted y sus hombres Supongo que no sería Un auténtico confederado Si no fuese un capullo Y aquí empiezan los problemas Con los confederados Vale Vamos a ver El siguiente Mini video Que me imagino que está bien Le habrán metido un poquito De remastered ¿Vale? Porque los videos Originales de esto eran La caña de España Bueno, no mucho Ha, ha, ha Hey, Sarge Why we always gotta listen To this ship for anyway Cause I'm a charge That's why Oh, I don't seem like No good cameras No, he's Awesome Hey, what's that Hold on right In a second Slame roller Dios santo No han tocado nada Del video original Le han metido Un poquito De actualización Pero poquito Es un zerglin, Lester Un pequeño tipo de zerg Estarían tan lejos Oh, mierda Te amo, Sarge Bueno, creo que le he dicho Te quiero, Sargento No, no Hasta luego Pero vale Ok Recibiendo transmisión entrante Enlace de comunicación Vale No le voy a dejar que lo cuente Eso lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este comienzo Este trepidante tutorial Vale Que nos ha durado 38 minutos Lo cual está bastante bien Quiere decir que la serie va a durar un huevo Así que nada Nos vemos en el siguiente video Chao, chao